... ... ... ... ... ... Es lo que podemos hacer, entonces pues por ejemplo, tenemos que ver cada uno. ¿Cuántos años ha sido? Del 50 años, que se ha quedado, se ha quedado en el 50 y el 50. Según que 15 años. Ya es un país que no ha acatado. Y que las generas evolucionaron... ¿Otien? ¡Sí! ¡No, tú! ¡No! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.